Te hago subir y te tiro No, es que no, loco, es que ni siquiera Ni siquiera hay que hacer esfuerzo para ganar con la Mujer Maravilla Oh, ¿qué? Mira, somos como lo contrario El gizmo su contrario, la Mujer Maravilla Su contrario, la Mujer Maravilla Pero ahorita ya ganamos, ahorita ya ganamos Ahí se murió uno ¿Qué? 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 ¿Se rompió? ¿Qué tal, gente? ¿Cómo andan? Hoy sí vamos a jugar con el personaje más roto de Multiversus Y es demasiado roto, creo He estado viendo que todos los pros lo spamean Literalmente, mira, dice Confirmo, está rotísima y soy un desgraciado Por usarla para farmear el top 1 Ah, por cierto, hay un evento, gente Que ahorita lo vamos a chequear, que está buenísimo Que es como un torneo, es como una Ranked Algo así, y estamos hablando De la Mujer Maravilla, pero la Mujer Maravilla Creo que es más difícil de usar también, ¿no? No sé, vamos a aprovechar para hacer Para darle con toda la Mujer Maravilla No tengo ningún skin de la Mujer Maravilla Es que yo nunca lo... ¡Ah, sí tengo! ¡What the fuck! Ok, gente Tengo la Mujer Maravilla, Linterna Negra A ver, las skins que tiene Esta es una de ellas Ya, miren Y el evento que les digo Creo que es este de acá El desafío del jefe Juega partidas en línea para llegar a primera posición en el marcador Obtenga hasta 6.000 monedas O sea, solo es jugar partidas jugador contra jugador Ya Ya, entonces Tenemos ataque corriendo Este es un nuevo ataque corriendo, ¿no? Ataque caminando O sea, ataque corriendo corto Ya Ataque neutral Con carga Muy similar al de Finn, ¿no? Ya, pero hay un ataque bien grosso Que es el del escudo Creo que este debe ser el ataque de... El ataque, el ulti a la derecha, supongo, ¿no? Sí Este es el ataque muy fuerte Que se puede conterear Obviamente el enemigo se sube y baja Ya hemos peleado contra Mujeres Maravillas antes Así que Ya más o menos sabemos Entonces el ulti derecha es eso El ulti abajo Es ponerte protección Durante 5 segundos, grano Ya, ataque hacia abajo Ataque hacia arriba Aire derecha Eso no se puede cargar Ulti arriba Es el escudo básicamente arriba, ¿no? Entonces no está tan complicado Creo que lo que dicen que está roto Es el lazo El lazo, ¿cómo se hace? Será sin moverse Una ulti sin moverse Sí Ok Ya, entonces ¿Lo puedo hacer en el aire? Sí Ah, tiene un tiempo de carga Creo que antes se podía spamear o no No, de todas formas, gente Sigue estando roto Porque eso es lo que les he mostrado De la gente Que está quejándose también Es reciente, reciente Literalmente hace horas Ok, gente A pelear Entonces vamos a ver las rankets también Hay que ver las misiones Para hacer de esto No me jodas Ya no están ¿Qué? ¿Las han quitado ya? Oye, bueno Me he quedado a uno De hacer la misión De ganar Pero acá dice hasta el 10 de junio Ya vamos Una Vilma Es cierto Hay que ver también Los perks que tiene Comencemos Toma Toma El ulti El más grosso Me pongo protección Me pongo protección Me esquivó Ah No importa No, ¿por qué la cargué tanto? Ok No tiene tanto rango eso Pensé que sí Y ahora el aso Venga acá, conchato ¡Pum! ¡Pum! Ahí la expulsaba ¿Cómo? ¿No la expulsaba? Creo que con esto Expulso más fácil ¿No? Con la patada Oye, la Vilma Está aguantando Está fuerte Y ahora sí Debería irse No jodas Toma tu lazo Y ahora sí Oye, pero la Vilma ¿Cómo aguanto? ¡Hala, mierda esa patada! Parece Malenia No, no puede ser Oye, vieron que ahí Es que está rota también Este personaje, gente Porque ese ataque, por ejemplo El del escudo Te genera una barrera Y ahí me estaba usando un ataque Y como que Como yo tengo la barrera puesta Ese ataque que me lanzó No le hizo efecto No me hizo efecto 2 a 0, güey No, loco Y eso que es mi primera partida Luego de Literalmente años O bueno, meses Será, ¿no? Porque yo con la Mujer Maravilla No jugaba casi nada Mira, por ejemplo ahí Eso no me iba a dar ¿Será un 3 a 0, se imagina? No, 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 no creo Puede ser, puede ser Que acá me la haga Ahora vamos a ponernos esto Au Cabezona Oh, pero casi 3 a 0 Mira, le dejé con 72 Y ella ni una Recién me había hecho una kill No, pobrecita Y es mi primera partida O sea, apenas me estoy familiarizando Con sus ataques Un Morty Pero ni siquiera me he puesto Las mejoras O sea Ahora lo chequeamos Luego de esto Aguanta Este Se nota que le sabe Está haciendo los combos Pero ya te voy a poner serio Ah, mira Este ataque No lo había visto Es el ataque Neutral Sin moverse En el aire A la mierda Oye ¿Vieron cómo comenzó El Morty Papeándome? Y acabo de ver Que me había bajado Solo 30 de vida O sea, 30 de daño No me jodas También por eso Debe estar rota ¿No? Porque no bajan No te bajan nada Se cayó No Le acabo de desmoralizar A este Morty Y eso que no estoy Spameando el lazo O sea Según me he visto El lazo es lo más roto De este personaje Uy, no me mata Espera Quiero meterle 3 a 0 Para que jugar safe No, no, no Uy ¿Ven? Ahí me protegió De un golpe eso Ala, shit Casi le hago 3 Pero es que Estaba intentando ver En qué momento Usar mi escudo Y eso más bien Me hizo comer daño No, pobrecito Más bien hay que ponernos Los perks Látigo de nefesto La punta del lazo Tiene un empujón poderoso Definitivamente Lo voy a probar Agarre de armas El lazo Se agarra De un rayo Que jalará Hasta su posición Pero inflige menos daño A ver, estos dos Pues no Hay que probar esto Primero A ver, vamos a comenzar Safe Me pongo mi escudito Le pego con el otro Le patuleo Le jalo con el lazo No, no le agarre Este sabe Este sabe Esta madre Este le sabe Definitivamente Ay, ay, ay Eso te lo había avisado 50 metros de altura Oye, me ha bajado Bastante La maldita Harley Quinn Si Hay que tener cuidado Con el bate El otro día También una Harley Quinn De mierda Me hizo la voltis Por el bate ¿Cómo? Oh, el lazo No le agarra Creo que es mi perk Que está Que lo modifica Ve A ver, a ver Creo que si es que yo Llego a ganarle Me va a dar revancha Y le meto revancha A ver, ese ataque También es bueno Veo que lo spamea A ver, ¿qué hacemos acá? Pum ¿Cómo? ¿Qué? ¿Le ha dado prioridad a eso? Y eso que el ataque Ya había terminado Ya Vamos, vamos Se puede, se puede No, no puede ser Que eso pueda Que eso tenga prioridad El mío Qué pendeja No, no estoy jalando Ni mierda No, le voy a quitar Ese perca Me está cagando Vieron que hace rato Con cualquiera Jalaba Con esta mierda, ¿no? O sea, tengo que darle Exacto, creo No puede ser Como no le he dado Tremendo escudo que tengo Ahí está Ala, con 100 de daño No me jodas Voy a esquivarle Sus ataques esos De mierda Ahí está No, puta madre En una de estas Me va a ganar A buena hora A buena hora Mi escudo Ven gente Ese escudo es grosso Me ha expulsado y todo Pero porque ya tenía 100 de Esto, pues Ok, le meto revancha Pero así me cambio Mi escudo Que al final no aceptó Es que le iba a ganar Es ese pergente De verdad Yo creo que eso ha sido El diferenciador O sea, mis lazos No le agarraban O sea Supuestamente es una mejora No, gracias Vamos a A ver, vamos a probar este A ver ¿Qué? Ah, yo me acerco Uy, no O sea, eso puede ser útil Pero creo que lo dejo Como estaba antes A ver, este Volkswagen Tiene pinta de No estar haciendo tan bien Las cosas Ah, mira Qué buena Ah, es cierto Su Esto volvía Ahí, ahí Te la comiste entera Conejo Conejo O sea, está bueno Esa de perg Que me he puesto Pero contra ciertos personajes Los que son De alejarse mucho No, pobrecito Quiero encontrarme Con otro Otro man que sea Tipo la Harley Quinn De hace rato Que me haga pelea A ver, una partida más Un Jason Ah, de verdad Como les dije Hace rato Me puse la peli de Jason Y es una peli Con mala actuación Y todo Pero bueno Es de los ochentas Pero se entiende También por qué Fue popular, ¿no? Porque quizá En ese momento Nunca antes habían hecho Una película Modo POV Porque el asesino No se ve Pero tú ves La perspectiva del asesino O sea, Jason Tú no lo ves ¿Sí o no? A ver, lazo No, no le di Me cago El siguiente personaje A darle va a ser Jason Por cierto Aperte, Jason Está atacando hacia arriba Hacia la derecha Izquierda nomás Voy a pe, Jason ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Jason? Entonces luego Me veo en las dos, ya De paso ya Me motiva a jugar Con Jason Aunque este meme No me motiva a jugar Contra Jason La verdad Con Jason, digo ¿Cómo? Espera ¿Por qué de la nada Estoy fallando Mis lazos, weón? ¿Qué? Hace rato Las primeras dos partidas Estaba bien ¿Te imaginas Que lo han nerfeado Justo ahorita mismo? No, no creo Ay, ay, ay Cayó en mi trampa Tremendo gordo ¿Qué es Jason? No lo agarré Aunque Le iba a dar Con las costas De verdad No, es que Jason Tiene hitbox Alta, ¿no? Así que También le doy Por eso No, pobrecito El Jason Ahorita mismo Otro Morty Está jugando Más safe Espera ¿Cómo? Ya, no importa A ver, lazo Venga acá Toma ¿Qué? No le di esa La patada Ah, le da escudo No sabía eso Mi puta idea Pensé que le daba escudo Ahí Ah, de verdad Se ataque Aguanta, aguanta Aguanta Que está sacando El foa Uy Qué buena Qué buen puño Qué buen puño Loco El martillo Es muy bueno Contra mí Vamos a ponerlo sexto Vamos a jalarlo Y Meterle un par de combos Aya Si no tiras esa bomba Te hacía un combo ahí ¿Eh? Esto me protege Un golpe Bien Carajo Uy Si le daba esa Y aún no me muero No puede ser Que le voy a ganar A 3 a 1 No Es que aguanto duro Loco No puede ser Y hay gente Mucha visión No iba a jugar tanto ahí Solo quería probar Tercer puesto Gente No está mal Es que sí Se nota Que la mujer maravilla Está rota Gigi's Por hoy Ha pasado un par de días ¿No? Hoy vamos a continuar jugando Con el personaje más roto La mujer maravilla Mi disco duro de 16 teras Gente Ya está casi lleno Incluye las grabaciones Del 2020 creo Desde el 2020 No 2020 Ah incluye todo 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 2019 2020 2021 Gente para lo que no sepan Todo lo que yo grabo Literalmente cada minuto Cada segundo Lo tengo guardado O sea yo no confío Tanto en las Ponte algún día Que tal me borran el canal Espero que no obviamente Pero todo está acá Entonces me compré De hecho tengo otro Tengo otro de estos Y ahora hace poco Me compré uno más Para que este sea el nuevo Porque esto lo paro usando Entonces me da miedo Que se me logre Porque literalmente Prendo mi compu Y este se usa Entonces Puras temporadas de Fortnite De hecho el 2019 2020 es puro Fortnite Básicamente Aunque juega bastante Counter Y hasta eso lo grababa Tengo partidas gente De Counter loco Te soñía 2019 cuando jugaba ahí Con mis primos Con unos amigos El Counter ¿Se acuerdan de esto? Ni siquiera lo quitaba Entonces sí Grababa todo Y acá también por ejemplo Están los clips de Fortnite Se acuerdan de Motomoto Ya bueno A ver si me han superado Me quedé en el tercer puesto ¿No gente? En esta cosa ¿Qué? ¿Ya terminó? Pero acaba el 13 de junio ¡Ah! Puesto 16 hijos de puta ¡Oye! Pero yo pensé Que tenía más tiempo Loco Nah No sabía ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hasta el 11 Acá dice hasta el 13 ¿Dónde decía el 11? Yo vi 13 Y yo supuse que es normal Hasta el 13 Se recoge Hoy se acaba ¿Qué mierda? Ok bueno Igual Yo más me frustro Porque quería estar en el top ¿No? Pero no O sea Los 200 XP Y esto no me Normal Aunque igual Siempre vienen bien Pero Bueno igual Seguimos Seguimos Ahora vamos a probar Partidas de dúos ¿Ya gente? En un toque Así que la gente Que quiera jugar conmigo Si es que son de la región Sudamérica Me avisan Te jalo Guizmo No me dejas jalarte Guizmo Te vas a esconder Guizmo ¿Qué vas a hacer Guizmo? Ok Tiene combo Tiene combo Tiene combo Guizmo Te saco tu carro Te hago subir Y te tiro No Es que no Es que ni siquiera Ni siquiera hay que hacer esfuerzo Para ganar con la mujer maravilla O sea Yo creo que si que sabes Lo básico de multiversos Que sería Posicionarte Esquives Ataque Un combo normal Ya tienes una gran ventaja Con este personaje Venga acá Aunque Obviamente Ya a un nivel más alto Te van a tocar gente Más pro Como Este no Este no lo cuenten Ya te sabes A la mujer maravilla Pobre Es que Mi escudo es muy roto Le gana todo Loco No puede ser Pobrecito Pobrecito Obviamente No va a querer revancha No sé de que está bueno El hecho de que ¿Se acuerdan que antes Con la revancha Te podías cambiar de personaje Y podían sacar su main? Siento A veces me da ganas Que sea así Porque Que tal este es un buen personaje Con otro O sea Es una buena Buen jugador Con otro personaje Entonces ahora que no se puede Los pobres dan Rechazan Nomás Hay que ver contra el Shaggy Gente Ahí está Pero le active su Entre instinto Ah le falló Me están dando pelea Gente Shaggy da pelea God God Alas No sé cómo Vieron que No le hice parry Pero aún así Creo que lo dejé De static un rato Falló Ve ahí Tengo algún perk Que me Que me ayude a eso O qué Ah lo sabía Ahora yo me lo comí Pobrecito Venga acá Shaggy Uy que bien Que bien entró Pero se la jugó Ahí Ahí Bien Bien Pobre Shaggy Loco Ah Bueno imposible perder esta Tendría que sacar el ultra instinto Leerme todas las jugadas ¿Qué? No le di esa Toma Yo creo que sí le mete una revancha a este A ver si me llega a ganar No quiere Se fue llorando A ver pero ese era buen jugador igual Pero no tanto Un área Un área puede ser Me gana o no gente Ahí está Ese ataque como me gusta hacer Siempre la gente cae Siempre la gente Te va a atacar de costado ¿Sí o no? Entonces tú vas Saltas Y le pegas hacia abajo Creo que me acaba de imitar Creo que área te puede imitar ataques ¿No? ¿Viste? Normal Sigue haciendo lo que hace Tiene que hacer ¿Qué? Apúntale bien No había apuntado igual Esta área sí me está haciendo la pelea Vamos a vetear Oh Quería Quería que hacer que salte ya Está bien Está bien Ahí está Uy ¿Cómo no le di? Ala ¿Y ese ataque? Están rotos No me dejaba hacer ataque de costado Digo de abajo Uy Le hice Agravanta Tengo que mejorar mi técnica Ok Esta área sí está haciendo No ¿Qué pasó? ¿Qué pasó área? ¿Está FK o algo así? ¿O qué? Y sigue peleando Entonces no sé ¿Qué quiere que haga? ¿Me tiro? Ok Voy a tirar yo también Creo que área también juega con este personaje Sabe bien qué momento esquivar Qué momento no Gracias por 100 bits Daniel Gracias loquito Ok le gané Pero querrá revancho A ver si Porque se tiró en una A ver A ver ¿Cómo hacemos un área como ella? Ambos jugamos bien Weón Se nota ¿no? O sea decente No voy a decir tampoco ahorita Somos pros ni nada A ponernos esto ¿Ves? Es que Oh el loco Ese escudo es muy bueno Porque le para un ataque Y luego te da la oportunidad De tú golpear Weón Es muy bueno Ok ya lo he Pobrecita Me siento mal por ella Porque está jugando mejor Aunque ahora Voy a intentar jugar mejor que él Pero O sea igual la pelea está cerca Pero yo creo que ella debió matarme antes Ok Los ataques hacia arriba Diarias son Casi Son muy cagones No te dejan O sea te ganan Le pongo esto Y me la apropiado Bueno en esta si yo merecí ganar ¿no? O sea no me está tocando mucho Como yo ella Nice Casi me la hace Ok me la hizo Pero Lo pudo haber sido peor Porque me metió su daga Y no me dio Pero apunto bien Ok me metió bien Bueno Voy a ponernos el escudo Le gano un combo Básicamente Y chau Ok Pero fácil Pero fácil Si es que no estaría tan rota La perdía yo Para que vean Gente que está potente La mujer maravilla ¿Ve? Oye gente Es que es muy roto Este también le sabe Ya me está tocando Gente que le sabe También Debe ser por eso De que El matchmaking Pues no Oye gente Es que es muy roto Me tiró su cosa Pero no me hizo Ni mierda Porque tenía El escudo puesto O sea Ah Ahí no sé Que pasó Creo que tiene un perk No lo expulsé No 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 me suivo Nada Ah Había dejado su corazón Ah Era su beso Oh que buena Ese es buen combo Ese es buen combo Ahí 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 También le sabe Ah Solo con darle Me revienta A mí también Que una patadita Falta ahí Este escudo Te protege De muchos golpes Bueno Y ahorita Debería estar Con 200 de daño Mínimo No pero ya estoy A punto de ganarle Y encima El lazo Loco No creo Ni siquiera Que creo Que tenga Que quiera Hacer revancha Y Somos invictos Ya ¿Cómo hacemos? Voy a dar prioridad A los subs Si es que algún sub Quiere jugar Pase su nick Y lo invito Preferentemente Que sean de Eh Sudamérica Para que el servidor No se Jueve Acá hay uno que dice Soy Tilinginsano 007 Ok Tilinginsano Tú vas a hacer El siguiente Ok Acá está El Tilinginsano No sé si es ser Versus Como ustedes Pero vamos a jugar Dugos Versus Dugos De todas formas Creo que ya Hasta este punto Ya hemos probado Que la mujer maravilla Es el personaje Más roto Actualmente Oh ¿Qué? Mira Somos como lo contrario El gizmo Su contrario Un stripe La mujer maravilla Su contrario La mujer maravilla Mala Jefe Es cine Es cine ¿Quién ganará? Ok Supongo que van a enfocarse En mi gizmo O en cualquiera En realidad En mucho tiempo Mira El skate Del Stripe No me hizo nada Porque tenía Mi escudo puesto Lo calea Los dos Le escribe ¿Hice parry? Le escribe Su serrucho Pero Creo que le hice parry Uy Estoy a punto De expulsarlo ¿Los papeamos? Parece que sí ¿Te imaginas Que lo expulso Con 50 De vida? Oh Y nada Que me expulsan Tipo Bueno Ahí Ahí Por fin Por fin A ver Acá se van Un par de ellos Ahí está Y Bien Tiling insano Otra mujer maravilla Con Shaggy Ponernos esto Vamos a portear Acá 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 Agarra ¿Puedes mantener Esa mierda? Lo Al encima Lo puedes mantener No me acordaba De eso O sea Sí sabía Porque sí Me lo aplicaron Pero Yo no lo he aplicado Hasta ahorita Con este No Este mapa También es medio Meme ¿No? He visto que Muchos se quejan De que El mapa Mismo Los termina Matando Creo que Le jalé A mi amigo ¿Puedo jalar A mi compañero? Pero ahorita Ya ganamos Ahorita ya ganamos Ahí se murió uno ¿Qué? ¿Qué? Se rompió Se rompió El puto mapa Y nos Nos caímos ¿Qué mierda? Nada Hemos perdido Pero por meme O sea Esos dos ya estaban Muertos O sea Solo faltaba Que se muera La mujer maravilla Que tenía No sé cuánto De daño Ya ves gente Hablando del mapa Le estaba diciendo Ahí La gente se queja De este mapa Porque es bien meme Bueno ya Nos pasó Ok Tiling siguiente Ok con el plátano Matrix Un joker Y un fin Mira este joker Quedó primer lugar Aguanta El joker le sabe Veo que le sabe Veo que fin también O sea O sea A ver El joker hay que tener cuidado Con su ataque lateral Ese Uy me dio Que no me morí Nice Ok tranquilos Tranquilos Se puede voltear No se lo golpearon A mi compañero Otra vez Lol Ese joker Se lo Se lo comió vivo Weo Más random Pues no O sea No solo depende de ti Depende de los enemigos Depende más del mapa Hay más O sea no sé si siento lag Pero No sé lo que está pasando A veces Así que yo de por sí Suelo más jugar en solitario Y normal Normal No se lo he buscado Oh Saber cómo está Hace tiempo que no he jugado con ese personaje Ah si Ella también tiene Alala Ok Creo que están bien coordinados Estos dos juegan siempre duos Creo Son el clásico duos De toda la vida Que juegan todos los días Entre amigos De todas formas Esta Garnet juega güey en también Veo que tiene combos Son loquitos multiversos Never A ver Va a ser mi mejor esfuerzo De todas formas Pero si te agarran un combo Entre estos dos Te cagan dura Mira Se rompió de nuevo la hueva Que no tengo que spamear tanto Porque estos se zafan rápido Ok Estamos en empates Pero mira No ya despucharon Mi caos Giggies Bueno Giggies Pero igual yo creo que En individual Uno versus uno Le hacía pelea Es que dos versus dos Es más caótico Depende de tu compañero Depende del otro Compañero que tiene el enemigo Así que A ver Vamos unas Uno versus uno Ah esta de acá Me hizo pelea también Se acuerdan que hubo una Creo que me ganó O sea creo que me han ganado Dos veces en uno versus uno Una fue el joker Y la otra fue creo que El La Harley Quinn ¿No? Son las únicas dos A ver Esta parece que no me va a hacer nada No se No se No se No se Ahí Esa agachada Es muy fuerte Contra mi Mira mira Ahorita me puede botar Pero yo también Pero igual estoy cerca Y nada No caigo Ahí está Ahí está Vamos a hacer el ataque De hacia arriba Hacia abajo Así Pero dándole Mira ahí se falló El ataque Y aún así Me pudo hacer el combo O sea es muy rápido Normalmente los personajes No son tan rápidos Ok Usar más el lazo Esto está de puta madre Cuando falla un ataque Tengo que atacarle bien rápido Porque Es muy fácil Que te escriben Ahí está Ahí casi le doy Ahí está Ahí me la jugué Pero igual estaba cargando Su ataque Ah le jaleo Al final igual Uy ahora si Le estoy agarrando Sus puntos débiles ¿No? Ala ¿Cómo pasó esta partida De estar como que Muy de iguales A ganarle con todo? Y se rindió Oh Pero me podías ganar Si es que no se rendía Y aún más Un joker Puesto número uno Uy este puede ser mi Derrota Y comenzamos pegándole God Si le gano a este Habría quedado Primer puesto En el torno este Bien Es que vemos ese ataque Ah es muy bueno ese ataque La gente ya tiene sus combos Ah el puto globo El escudo Oh loco Me acaba de salvar la vida Eso me O sea Prácticamente Si que habría tenido Cualquier otro personaje Joker me expulsaba Habría tenido que hacer Un ataque bien fuerte O esquivarle Mejor dicho Debilitado Crack Deja de spamearme Joder puta Fuck Bueno estamos empates En realidad Ahí está Y no nada Hola shit Que ya la gente acá Sabe combos enteros No me jodas No 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 Que es esto loco Me acaba de hacer Un puto perfect Me estás jodiendo Cuantas horas tiene Este men En multiversos Hasta ahorita Es el mejor que Con el que me estoy Enfrentando A ver igual Le hice la pelea Al inicio Pero en la segunda Como me pudo pegar Haciendo un ataque De costado Yo yendo de arriba Abajo What Tan fuerte es ese Puto ataque No me jodas A ver si sale Revancha Nah Me dame revancha Loco Quiero ver Si tiene el doble De tiempo que yo Pero a ver Igual tenemos Un win rate De cuánto En 1 vs 1 Me he metido Cuantas partidas De ponte 30 No 20 quizá Perdí solo 3 GG gente Bastante tiempo Ya le he metido Con la mujer maravilla Siguiente personaje Jason Ahí tenemos otros videos Con otros personajes Así como hicimos con este Y hasta ahorita Este es el más roto Ya han visto las razones Así que nada El sugar del día Soy Daniel XT200 Te cuido Soy Cijo Se los dejo